Vamos a analizar si es o no es rentable ser comerciante verificado o no ser comerciante verificado. Es decir, ver qué ciclos hacemos con un capital realmente bajo, unos 200, 300 dólares que todos tienen a su disposición. Algunos puede que no, pero en su mayoría siempre que pongo videos de 1000, 2000, 5000, me piden que los haga un poco más bajo. Así que este lo voy a enfocar en 200 a 300 dólares promedio en el mercado venezolano y cuánto podemos obtener siendo o no siendo verificado. Entonces, vamos por el video. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es justamente 27 de febrero, mañana se acaba el mes, esto pasó totalmente rápido. Y por cierto, quedan dos días de la promoción del curso Emprendedor P2P 3.0 en tan solo 99 USDT, porque la misma vuelve a su precio normal de 199 y te incluye los tres meses de mentoría, ya sabes, por 99 USDT. Así que bueno amigos, vamos por ello. Lo que les quería comentar en este video es sobre la relación que hay entre ser y no ser comerciante verificado. A ver si de verdad se obtiene una rentabilidad mucho mayor para dejar 500 USD allí congelados. A mi parecer, en corto, realmente sí, sí vale la pena, porque he visto cómo se maneja siendo comerciante verificado y cómo no. Pero en fin, ya depende absolutamente de ti si tienes el tiempo y disposición para ello, ya que tienes que cubrir ciertos límites. Para esto lo que vamos a utilizar aquí realmente es Binance y cualquier cuenta bancaria. Vamos a analizarlo nosotros con Vanezco, aquí en Venezuela, puede ser realmente cualquiera de las disponibles, ya que tienen bastante liquidez. Ahora veamos, como siempre, nuestro cuadro, que saben que me gusta, Excel, donde se va a analizar, se lo voy a aplicar. Lo llenamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Así que, vamos por el cuadro. Aquí está el análisis de rentabilidad entre verificado y no verificado. Vamos a colocar aquí cuánto vamos a invertir. Como les comenté, eran 300 USD que vamos a invertir aquí. La verificado y no verificado y verificado, tasa de venta, tasa de compra, la comisión y si tienes alguna comisión adicional. En Venezuela no la hay, pero sé que en otros países sí, y del cual vas a poder colocar ahí sin ningún tipo de problema. Aquí va a ser la inversión y la cantidad de ciclos. Hacemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. Y adicional a esto, diariamente se está sumando lo que es el interés compuesto. Es decir, que si tú en el día hiciste cinco ciclos, es con la ganancia de los ciclos anteriores. Por ende, tu capital va a aumentar. Muy bueno, aquí puedes aún colocar la cantidad de ciclos que lo quisieras analizar en un mercado del día, semana y mes de verificado y no verificado. Porcentaje de ganancia entre ambos y cuál es la diferencia. Ahí vamos a ver al final con este de verdad si vale la pena. Para mí, si es mayor a un 10%, siempre valdrá la pena tener el verificado a tu favor. Porque el 10% mensual es bastante. Así que vamos a ver en este, vamos a colocar venta promedio 3.000 y para la compra después de a 1.000. Aquí está 3.000. Precio que está 24.90, 24.91. Entonces ya sabemos que el no verificado es 24.90 y el verificado 24.91. Una vez que ya sabemos que tenemos esto, vamos ahora con la parte de compra. La compra sería en lotes de 1.000. Aquí está 24.79.2 24.79.2 Y los verificados, vamos a ponerla aquí más rápido. 24.72, 24.71, sí, 24.72. Las comisiones, muy importantes. 0.10 está el no verificado y 0.08 los verificados. Aquí pueden ver la diferencia de cambio entre uno y otro. ¿Ok? Aquí vamos a ver a través de cada ciclo los no verificados que es esta área, 0.75 cada 300 dólares. El segundo ciclo es 1.4, 2.2, así sucesivamente. Es decir que para mover más o menos 3.000 dólares se estaría ganando en este sentido 7.12 dólares. En la parte inferior que está la parte de los verificados se estaría ganando 18 dólares. Ahora bien, sé que todos, ojo, con este capital es muy fácil hacer 4 ciclos al día hasta 6 cómodos. Si te dedicas de verdad al comercio P2P, 3 en la mañana y 3 en la tarde, tendríamos un promedio, aquí está, de realizado de 11 dólares diarios, 77 dólares la semana y 333 dólares al mes. Esto es siendo verificado, ¿correcto? Ahora de los no verificados, miren la diferencia. 4.2 dólares, 29.77 dólares y 127 dólares mensual, mucho menos de la mitad. Estamos hablando que la diferencia entre un verificado y no verificado es de un 68%. Es demasiado, como pueden ver. Entonces, si yo veo que necesito invertir 500 dólares para ser verificado, vale la pena porque aquí son 200 dólares adicionales. Mientras aquí duplico muy cómodo mi dinero para capitales pequeños porque con sinceridad, cuando es grande no es que tengo 100.000 dólares y lugar a multiplicar 100.000 dólares en un solo golpe. No, porque nos va a poder hacer 6 ciclos al día de 100.000 dólares. Y siendo no verificado, oye, la diferencia es muchísima. De veras que te puedo decir que es bastante amplia, por lo cual sí vale la pena al 100% ser verificado. Aquí tienes igual en la descripción lo que es el cuadro completo para que le saques una copia, que por cierto es archivo, crear una copia. Que a veces me preguntan y en ningún video lo coloco. Ya se los estoy diciendo. Está para que ustedes lo tengan, si quieren el curso emprendedor P2P 3.0. Está aquí en esta área, podrás inscribirte, ya te dije, 99 dólares con 3 meses de mentoría con el paquete full. Así que está a tu disposición de ti, si de verdad quieres ganar ahora. Si nosotros hacemos una inversión aproximadamente de por lo menos 1.000 dólares, que es lo que yo recomiendo mínimo. Aquí está, muy sencillo, si igual son 6 ciclos cómodos. Aquí están 1.100 dólares, para que vean que sí se puede obtener rentabilidades buenas del comercio P2P si te dedicas a ello. Por lo menos te doy un ejemplo aquí en Venezuela. Si quieres con algún otro país, avísame y también te puedo crear el video. De igual manera, aquí tú lo puedes apoyar dentro del mismo. Ya saben, buscar las tasas. Que va a ser capaz un video solamente para que encuentren la mejor tasa del mercado y cómo analizar el mercado. Entonces, como pudieron ver, sí vale la pena ser mucho más verificado. ¿Por qué? Porque tenemos un 68% adicional de ganancias y eso es muchísimo. Yo les dije al principio del video que si teníamos 10% vale la pena porque, oye, 10% más mensual no está absolutamente nada mal. Cualquier índice que sea un 10% mensual, anual, disculpa. Ahora, aquí lo obtenemos mensual, del cual solamente por dejar 500 BUSD, pues sí, sí vale la pena. En el canal hay otros videos para que puedan verificarse y demás. Totalmente gratuito. Después hay mucha información gratis en mi canal. Bastantes videos de comercio P2P, arbitraje, etc. De igual manera, como saben, aquí les estamos enseñando siempre es a crear todo lo que puedas de forma digital. Para seguir obteniendo liquidez y poder invertir en otro tipo de negocios. Entonces, nos vemos en un próximo video. Como siempre lo que les pido que es, suscríbanse, me gusta, campanita activa. Y nos vemos en el próximo que va a ser el día de mañana. Ya saben que la promoción del curso es hasta mañana. Termina febrero y adiós. Nos vemos. Chao. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. Mucho éxito. Chau.